Pues, pues vale, vente, vente, vente Arre, arre, arre Eso no lo esperamos Bienvenidos titanes a un nuevo episodio, a un nuevo video, a algo nuevo como todos los días Que ya se está haciendo costumbre, video todos los días Oye, antes que nada, pues, ya están viendo mi nuevo color, mi nuevo cabello, que ya es un morado En la partida del día de hoy, están viendo que... Es que nadie me había traicionado tanto como mi ex Pero esto ha llegado a otro nivel Creo que no he sido el único, no sé, ya lo viste en el título del video, no está el rollo Y a la pena, qué pasado Y lo peor de todo es que fue en directo Esto me pasó en directo, había 2000 personas viendo esta partida Que buen dato, bro, que buen dato Trae AW, trae... Uy, ya valió, ya valió, ya valió Ahí no, quedé en medio, bro Ah, ¿qué? ¿No se muere o qué? Ah, mira el otro, el segundo piso, tercer piso... ¡Asoma! ¡Asomate! Ay, no, este tipo no tiene modal Y tú, mi amor No, no, derrotes ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¡Uy, sí le pego! ¡Sí le pego! ¡Sí le pego! Es que el de la W está allá Yo sé que ustedes ahorita ya llevarán 15 kills Ya lo habrán llevado ¡Piu, piu! Se me han transformado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no manches! Este tipo, mira No, no, no puedes más ahorita Una cosa, vamos a tener que esperar a que este tipo se mueva No, hombre, no No, te retes, no, es que... Uy, ahí va el de la W ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? Eso, ven, 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 ven Uy, ya se la llevo, bro Vale, te la llevas Esto se va a poner feo ¿Qué pasaría con el tipo que estaba allá? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, titanes, con la W todo se puede, ¿eh? Me estoy muriendo, me estoy muriendo Es lo noto, te lo juro, veo la luz, ¿eh? Ah, quítate pa' tu casa, bro Quítate pa' tu casa Vale, a ver, vamos avanzando Perfecto, vamos bien Mira, de ir perdiendo Saqué a WM, 36 balas Y dos kills Ojo Uy, 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 se están peleando atrás de mí ¿Y quién lo decidió? Ah, verdad No, más Ah, está, se cae y quieto, bro ¿Cómo fue ahí el primer tiro? No lo sé ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por favor, llamen a una ambulancia ¡Llamen a una ambulancia! ¡Ay! No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¡No! ¡Ay, no! Que le he pegado Que le he pegado al chavalín ¿Quién es el gracioso? ¡Quitate! Vete pa' tu casa No me parece que este chico sea muy listo Ok, vamos avanzando Perfecto, vámonos moviéndonos A ver, 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 a ver Vamos llegando por aquí ¡Ah, jajá, jaja! ¡Ah! Hay, ver, un casquito perfecto Deja checo el loot de acá ¿Alguna pared glue? ¿Por qué no traigo? Otro chaleco al 3, bro Necesito paredes glue Necesito paredes glue Si no, esto ya se acabó Esto es lo que les pido Ok, vamos a ganar la siguiente zona de un avestruz Ok, estamos cerca de la siguiente zona Quedan tres Lo más seguro es que están campeando durísimo Un pechito te lo llevas, bien Muy bien, te lo he llevado Porque tengo que pegar promo con AWM Alguien está grabando esto, por favor Para subirlo a la tele Ay, Diosito Madre santa A ver No, Ruso, no lo hagas Vente ¿Me la va a aceptar? ¿Me la va a aceptar? Arre, arre, arre Guau, 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 guau Guau Quintanes, la hacemos ¿La hacemos o qué? Pues, pues vale Vente, vente Vente Arre, arre, arre Ay, no sé, ay, no sé No, 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 no No sé, no sé No sé si me va a traicionar o no No sé, no sé, no sé, no sé ¡Ah, no, 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 no es cierto! Fuimos timbados Timbados Embancados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo con ti ¿Me traicionó? ¿Me has traicionado? Ven, no pensé que me fuera a traicionar Ven, yo no me... Ay, no Ya uno no puede confiar en esta humanidad ¡Ah, no, 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 no! Amén.